METIANDO SAGARITO DE VERA METIANDO SAGARITO DE VERA METIANDO SAGARITO DE VERA Para ti las primaldas de limón, un recuerdo para ellos de gloria Un nombre para ti de victoria, un sepulcro para ellos de gloria Un sepulcro para ellos de gloria El primaldas al rico de guerra, el pasero apresado y el pitón Y de siempre en sus centros la tierra, al saludo a cumplir de la paz Y de siempre en sus centros la tierra, al saludo a cumplir de la paz Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Tiente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio Tu voz en la radio La Morenita Tu radio Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Radio La Morenita 88.7 FM Muchas veces nosotros los hombres nos volvemos egoístas Al dedicarle más tiempo a nuestro trabajo o actividades Donde no implica convivir con nuestros hijos Y se nos olvida que antes que nada Somos padres Ni tu trabajo, ni tu profesión Ni tus negocios Nada tiene más importancia que tus hijos Ni el pretexto de que, si no les dedicas más tiempo Es porque estás ganando un futuro mejor para ellos Ya conocemos todas esas frases Pero la verdad es que tus hijos necesitan mucho más de tu presencia Que de tu dinero Ocupas un puesto importante en la sociedad Y la sociedad te exige que te entregues a ella Hasta aquí se te comprende perfectamente Pero olvidas también que ocupas un puesto importante en tu familia Y que tu familia también te exige que te entregues a ella Eres un gran experto Un gran trabajador Luchador Trabajas de día y de noche Está bien Pero no olvides que eres padre Y que el mayor negocio y la mayor empresa Son tus hijos Sabes que muchos de los despistes de la juventud Muchos de los desarraigos Y de la delincuencia que ahora condenas Se deben gran parte de la falta de proximidad De presencia De calor de los padres En los años decisivos de la niñez y la adolescencia Desde el día en que tuviste a tu primer hijo Eres algo distinto a lo que eras antes Ahora eres padre Cuando los hombres preguntaron Cómo habían de llamar al supremo ser Él les dijo que le llamaran Padre nuestro Mi triste vida es fatal Donde todo se deshoja Ay te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Como me gustan a mí las morenitas Porque ellas aman como mujer ninguna Que importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me lo concede Te acordarás de mí Toda la vida Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar De besar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar De besar Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De besar De besar Ni siquiera un instante 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dime en quién estarás pensando. ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas quiero saber más de ti. ¡Esto sí es ahora y a los demás! ¡Oye carnal! ¡Tú ya sabes quién soy! ¡Esto sí es ahora! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cariño que yo te di Y que olvidaras Lo bueno que te ofrecí Y si te vas Te aseguro que voy a llorar Porque un amor No cualquiera te lo va a brindar Y serte fiel Sabes bien Que no hay nadie más Te esperaré Pues presiento que regresarás Regresa a mí, mi gran amor Te extrañaré Que estoy muriendo de ansiedad Por tu querer Volvamos pronto A desahogar Nuestra pasión y esta ansiedad De amar Y si te vas Te aseguro que voy a llorar Porque un amor No cualquiera te lo va a brindar Y serte fiel Sabes bien Que no hay nadie más Te esperaré Te esperaré Pues presiento Te regresarás Besa a mí, mi gran amor Te extrañaré Que estoy muriendo de ansiedad Por tu querer Volvamos pronto A... ¡Ah! ¡Eh! 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 Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga La Morenita Tu radio Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo 88.7 FM Y por www.esplique.com Internet para todo el mundo 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Continuamos con nuestra programación Agradeciéndoles como siempre Infinitamente su sintonización En el mundo Tenemos saludos en esta mañana Para todos ustedes amigos que nos están sintonizando Les informamos que Coco Piceno ya está vendiendo nuevamente sus elotes Allí en el jardín Al bajar de la parroquia Sus dorilocos Sus dorisopas Todo higiénicamente preparado Bien ricos Ya se le extrañaba a Coco Recuerda que por la tardecita ya está ahí Coco vendiendo sus elotes Vamos a saludar a todos nuestros amigos que escuchan Radio La Morenita Deseándoles un bonito día Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay este secreto Ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye 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 Eres secreto de amor Eres secreto de amor Sé que tú mereces el mar y amor ¡Óllale! ¡Pobo! ¡Pero un poco de alio ya! 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 Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón ¡Corazón! ¡Pero un poco de alio ya! 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 Querer mirar realmente el sol Sabiendo que no puedo Querer llegar hasta el más allá Sabiendo que solo muerto Es como querer tener a ese corazón Que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré No me puede querer Y ni yo temo Ella tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé si mañana La veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí No me puede querer Ella tiene otro amor Otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si mañana La veré Otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Tenemos saludos Que no sé Tenemos saludos en esta mañana Para todos ustedes amigos Que nos están sintonizando Les informamos que Coco Piceno Ya está vendiendo nuevamente Sus elotes allí en el jardín Al bajar de la parroquia Sus dorilocos Sus dorisopas Todo higiénicamente preparado Bien ricos Ya se le extrañaba A Coco Recuerda que Por la tardecita Ya está ahí Coco Vendiendo Sus elotes Vamos a saludar A todos nuestros amigos Que escuchan Radio La Morenita Deseándoles Un bonito día Radio La Morenita 88.7 FM La Morenita La Morenita Adquiere tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras En el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda De la Holga Caballero con los hombres Galánico con las mujeres Guardo con las mujeres Implacable con los malvados Así es Estás escuchando La Morenita El hombre increíble El espíritu del mal Se adueña de las voluntades Viene el reinado De las sombras Misas negras Ritos macabros Sacrificios humanos Celebrados en honor Del rey del averno Los hijos De satán Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Calimán Estelarizada por la primerísima actriz Ofelia de la Fuente Y los primeros actores Jorge Mateos Y Alberto Insúa Luis de Alba Como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Los hijos De satán Calimán está desconcertado Por la actitud De Rabi Garuba Lo ha visto cambiar La ceremonia mortuoria Olvidándose De sus motivos religiosos Ha escuchado Como al arrojar Las cenizas De su padre al río Invocó a las fuerzas Del mal Y después Ordenó a Calimán Que se marchara Para siempre De la casa Su actitud Es sumamente extraña Parece otro Su misma cara Está transformada Se ve Se ve más viejo ¿Qué has dicho Solín? Si lo ve más viejo Por un momento Me dio la impresión De que era la cara Del anciano Tagalo Sí, sí Parece increíble Pero Ha envejecido En solo una noche ¿O será que Que el dolor De la muerte De su padre Lo ha transformado? ¿Te ordenó Dejarlo en paz? Sí, sí Así es Solín Y en una forma Autoritaria Dijo que Deberíamos abandonar Su casa Y no volver jamás Y se lleva muy bien Con Lubina Antes La despreciaba No es verdad eso No Solín Será posible Que nuestro joven amigo Se deje influenciar Por ella Sabe perfectamente Que Lubina Fue la causa De que Tagalo Su padre Cambiara el grado De ser Irreconocible ¿Cómo es posible Que ahora Él cometa El mismo error? ¿Tú crees que De veras Quiere dejar De vernos Para siempre? No, no, no Tengo esperanzas Que el dolor De la muerte De Tagalo Lo haya conmocionado Al grado De no saber Lo que dice Espero Todo lo contrario Pensaremos Que ha sido Víctima De un engaño ¿Un engaño? Sí, sí Puede ser que Lubina Con su astucia Lo haya mal aconsejado Pero no, no No puede ser Tavitarua es un hombre Inteligente Y sabe que Lubina Es peligrosa Calimán ¿No será que El espíritu de Tagalo Se ha posesionado De su cuerpo? Solín ¿Quieres decir Una reencarnación? Solín naciente temeroso Calimán mira Hacia las aguas Del río Que corren Bajo el puente No No Solín No debemos Dar crédito A supersticiones absurdas Si lo que está Pensando Es que Por medio De una misa negra El espíritu De Tagalo Se ha posesionado Del cuerpo De Radio Y que Arruba Debes olvidarlo Involcar las fuerzas Del baal Es un grave pecado Y caer en supersticiones Es absurdo Pero es amigo de Lubina Y ella lo cuida Como cuida Tagalo Ella quiere dominarlo Y lo está logrando Pero Nosotros no lo permitiremos Tenemos que hacerlo Reaccionar Solín Calimán respira Profundamente Y apoya la diestra En el hombro Del pequeño Solín Ahora regresemos A la ciudad Solín Recuerda que esta noche Hay una cita Para descubrir Los miembros De la secta De Bólica Vamos pues Las sombras de la noche Envuelven el salón Donde Julma Pavano El anciano Que ha sido amenazado De muerte Por la secta criminal Permanece inmóvil Sabe que esa noche Tendrá que afrontar El peligro Y confía En que la ayuda De Calimán Lo salve De la muerte A solas En aquel salón Los minutos Le parecen eternos Luego El timbre Del teléfono Lo hace reaccionar Y con paso lento Avanza hacia la mesilla Descolgando El auricular ¿Aló? Julma Pavano Le habla Su amigo Bengala Es el criminal De la secta El que lo ha amenazado De muerte Si no entrega A cuanto posee ¿Me escucha? Si, si Lo escucho ¿Qué desea? Solo recordarle Nuestra cita Que tendremos Dentro de una hora Son las once De la noche Julma Pavano Recuerde que a las doce Debe llegar Al templo De Tava Sí, si Sí, sí, sí Lo sé Dígame Lo tiene todo dispuesto ¿Todo? No entiendo No finja ignorarlo Me refiero al dinero A todo el dinero Que posea Y a sus bienes Incluyendo esa mansión Donde vive Lo tiene todo dispuesto Para entregarlo A la secta Pulma Pavano Se muerde los labios Nerviosamente Responda Sí Lo tengo todo dispuesto Y he reunido Todo mi dinero Y llevaré documentos Donde está claramente expreso Que Cedo a la secta Todo cuanto poseo Bien, bien Me alegro Que piense así No se arrepentirá Porque le dejaremos La vida Y eso es el mayor Tesoro del ser humano ¿Verdad? Sí Estoy seguro Que sí Recuerde A la medianoche En el templo De Tava Sham Y lleve consigo Dinero y documentos Sí Lo haré ¿Ha hablado con alguien Más de nuestro pacto? No, no Lo juro El asesino ignora Que esa mañana Se entrevistó con Calimán Creyendo que era Julma Pavano El hombre increíble Lo engañó Imitando la voz Y las actitudes Del anciano Y no debe olvidar Que Debe venir solo Lo tenemos Bajo continua vigilancia Y si da parte A la policía Será hombre muerto No, no No lo he dicho A nadie Y no lo diré De acuerdo Entonces Hasta la noche Espere Sí ¿Cómo? ¿Cómo sé que ustedes Cumplirán su palabra? Les emplearé Cuanto poseo Pero ¿Cómo sé que no me matarán? Si usted cumple Con las indicaciones No debe tener miedo Lo dejaremos vivo Solo nos interesa Su espontánea donación De dinero Y bienes a la secta Cumpla como se le ha ordenado Y vivirá hasta que Su destino se cumpla Si trata Si trata de engañarnos Morirá Pero escuche Necesito Aló 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 Cortó la comunicación Y Me tienen vigilado Lo ha dicho Y Pueden descubrir Que Calimán Interviene en todo esto Y me matarán Serenidad Serenidad Y paciencia Calimán Sí, sí Mucha paciencia Amigo Huelma Pabano El hombre increíble Aparece entre las sombras Avanzando lentamente Hacia el temeroso Anciano No No te dejes dominar Por el miedo Es el peor enemigo Que el hombre puede tener Calimán Pero ¿Cómo él pudo llegar hasta aquí? Salte la barda Necesitaba estar seguro Que cumplirías Con el plan trazado Para esta noche Pude haberlo visto Alguien Y Me tienen vigilado Y van a descubrir Tranquilízate Yo puedo asegurar De que nadie Me ha visto entrar ¿Con quién hablabas Por teléfono? Con ese criminal Venga ¡Gracias! 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 Adquiere tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras En el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda De Doña Olga Tenemos saludos En esta mañana Para todos ustedes amigos Que nos están sintonizando Les informamos Que Coco Piceno Ya está vendiendo Nuevamente Sus elotes Allí En el jardín Al bajar De la parroquia Sus dorilocos Sus dorizopas Todo higiénicamente Preparado Bien ricos Ya se le extrañaba A Coco Recuerda que Por la tardecita Ya está ahí Coco Vendiendo Sus elotes Vamos a saludar A todos nuestros amigos Que escuchan Radio La Morenita Deseándoles Un bonito día Estás escuchando La Morenita ¿Cómo él pudo llegar Hasta aquí? Salte la barda Necesitaba estar seguro Que cumplirías Con el plan trazado Para esta noche Pude haberlo visto Alguien Y Y ¿Tienen vigilado? Y van a descubrir Tranquilízate Yo puedo asegurar De que nadie Me ha visto entrar ¿Con quién hablabas Por teléfono? Con ese criminal Bengala Sí, sí, sí Comprendo ¿Y qué te dijo? Recordarme la silla Para esta noche Calimán Creo que debemos Olvidar el plan Y tendré que entregar Todo cuanto poseo A la secta De lo contrario Nos descubrirán Y me matarán No, no Julio Mappadano Debemos llevar a cabo El plan trazado Pero me matarán Calimán No, no, no No matarán Si aceptan Mis ordes Confía en mí Confía en mí Julio Mappadano Mira temeroso A Calimán Quien permanece Inmóvil Cerca del ventanal Que conduce A los jardines Por donde ha entrado Pero, pero Calimán Si sigues mis instrucciones Al pie de la letra No habrá peligro Engañaremos A esos criminales No, no será fácil Tienen espías Por todas Hasta ahora No han descubierto Mi intervención Ese criminal Llamado Pingala No supo Que esta mañana Habló conmigo Creyendo que eras tú Julio Mappadano Si Es verdad Dentro de 30 minutos Saltas de la casa Llevando ese maletín Donde guardas dinero Y documentos De acuerdo Si Caminarás por las solitarias Caminarás por las solitarias calles Rumbo al templo de Tabasham Y llegado a un sitio Ya dispuesto de antemano Un amigo te dará protección Entonces yo seguiré El mismo camino El mismo rumbo al templo Así no me pasar por ti De acuerdo Si Y la entrevista Con esos criminales Se llevará a cabo Pero Descubrirán el engaño Tal vez lo hagan Pero será demasiado tarde Porque ya estarán Encercados por la policía Así que espero Que los capturemos a todos Quisiera tener tu confianza Quisiera tenerla Que todo saldrá bien Ánimo Julio Mappadano Que dentro de unos minutos Te librarás De la amenaza De los hijos de Satán Calimán retrocede Hacia el ventanal abierto Ante la mirada temerosa De Julio Mappadano Recuerda No debes dejarte dominar Por el miedo Es el enemigo del hombre Que No lo deja pensar Serenamente Hasta más tarde Calimán salta Por el ventanal Hacia el jardín Sin hacer casi ruido Julio Mappadano Queda inmóvil Temeroso Mirando de rojo Un maletín Donde ha guardado Su inmensa fortuna En dinero Y efectivo Espero que Que Calimán No se equivoque De hacerlo No viviré Para mirar La luz del día De mañana Son las 11 de la noche Y 20 minutos Calimán y el pequeño Solín Vigilan desde un rincón De la oscura callejuela Hacia la casa Del amigo Alipenur Quien participa En el plan Para descubrir A la secta Bien Solín Llegó el momento Vayamos a la casa De nuestro amigo Alipenur Para esperar allí A Julio Mappadano La calle está solitaria No hay testigos Debemos tener cuidado Un error Proficiaría la muerte De Julio Mappadano ¿Tienes miedo Solín? No señor Hasta ahora no Bien bien Ahora vamos Silenciosa y rápidamente Cruzan la solitaria calle Calimán vigila Hacia todas partes Previendo que alguien Puede identificarlos Y se detienen Junto a la desvencijada puerta Tú Solín Te quitarás En esta casa Mientras voy a cumplir La cita en el templo Preferiría ir contigo No Solín Habrá demasiado peligro Y no quiero exponerte Te quedarás aquí Junto con Julio Mappadano Y el amigo Alipenur De acuerdo señor La desvencijada puerta Se abre un poco Calimán y el pequeño Solín Se desdizan rápidos Silenciosos Buenas noches Alipenur Buenas noches Calimán En la penumbra Del cuartucho Sus sombras Parecen Parecen fantasmas No hay novedades Ninguna Todo marcha bien De acuerdo Solo nos queda esperar A que lleve Julio Mappadano ¿Y tú recuerdas el plan? Sí Calimán Julio Mappadano Se quedará aquí Bajo mi cuidado Mientras tú Haciéndote pasar por él Irás a cumplir la cita Así será Estamos muy cerca De descubrir A los criminales De la secta Y atraparlos Calimán permanece inmóvil Espiando por las rendijas De la puerta Hacia la solitaria calle Son las once Y cuarenta minutos ¿Qué sucede? Calma Calma Espero que Julio Mappadano Llegue de un momento a otro Calimán ¿Dices que el inspector Y su gente Estarán vigilando En el templo? Sí No hay peligro Los criminales Estarán cercados Calimán Mira Mira Alguien se acerca Pueden ver A través de las rendijas Una sombra Avanzar presurosa Por la solitaria calle Es él Julio Mappadano Se acerca ya Calimán Entreabre la puerta Sin hacer ruido Vigila a Julio Mappadano Que llega hasta ahí Y ¡Socorro! Silencio Calma Soy yo Calimán ¿Pero qué? ¿Qué sucede? No hay tiempo Aquí perder Te quedarás aquí Al cuidado de mi amigo Y yo seguiré en tu lugar Dame ese maletín Pronto Y la túnica Julio Mappadano Obedece de inmediato Y Calimán Se envuelve En la túnica negra Toma el maletín Que contiene la fortuna Y ya avanza Hacia la puerta Tú te quedarás aquí Y no habrá peligro Para ti Alevenor Te descuida Calimán Protegeré la vida De este hombre Salín Espera aquí mi regreso Espero que todo salga bien Al amanecer La secta estará Prisionera Hasta pronto Buena suerte Calimán Calimán Que el Todopoderoso Te cuide Dará resultado El plan de Calimán Descubrirá La secta criminal Que peligros Acechan esa noche En el templo De Tabasham Donde los hijos De Satán Esperan Calimán Yo pensé Que podía Quedarme Sin ti Y no puedo Es difícil Mi amor Más difícil De lo que Pensé He dejado Mi puerta Entreabierta Y entraste Tú Sin avisar No te partas De mí Yo pensé Que con tanta experiencia Conocía Todo Y contigo Trondí Que al amor No le importa Quién sabe más Y que el tiempo En vosotros No existe Por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh Oh Todo amor Que yo Espere De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos Ares Que no Saben Nada Me han sabido Hacer Feliz No te partas De mí Oh Oh No te partas No pensé Que ese aire Inocente Me enseñas Me enseñas En un mundo En las cosas Bonitas Tan simples Que siempre Me dices Por la falta Que me haces Aquí Y por todo Y por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh Oh No Todo amor Todo amor Que me espere De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos Esos Ares Que no Saben Nada Me han sabido Hacer Feliz No te partas De mí Oh Oh No Todo lo que me espere De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí No estás Aquí Gracias por ver el video. Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse. Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme. Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino. Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido. Oh no, solo se fue, se llevó mi corazón en su equipaje. Solo se fue, sin enseñarme cómo aterrizar en este viaje. Se fue y me dejó clavado en el alma un agujón. Oh no... Esa chiquilla llegó a mi corazón. Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme. Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino. Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido. Oh no, solo se fue, se llevó mi corazón en su equipaje. Solo se fue, sin enseñarme cómo aterrizar en este viaje. Se fue y me dejó clavado en el alma un agujón. Se fue y me dejó clavado en el alma un agujón. Oh no, solo se fue y me dejó clavado en el alma un agujón. Oh no, solo se fue y me dejó clavado en el alma un agujón. Entre copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu perdido amor. Hay cuantos recuerdos me traen tus mentiras como cuesta lágrimas una traición. No más por quererte dejé yo mi casa, dejé yo a mi madre por seguirte a ti. Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mate licor. En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy. Quiere a Dios que así te paguen con una traición igual. Para cuando te emborracho tú sepas lo que es llorar. No más por quererte dejé yo mi casa. Dejé yo a mi madre por seguirte a ti. Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy. Quiere a Dios que así te paguen con una traición igual. Para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. But what it is, is something true. Made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. And I love you. No summer. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. No summer's high. Not even time for birds to fly to southern skies No Libra sun No Halloween No giving thanks to all the Christmas joy you bring But what it is so old and so new To fill your heart like no three words could ever do I just called to say I love you I just called to say how much I care about you I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart I just called to say I love you I just called to say how much I care about you I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart Oh my heart Oh my heart I love you I love you I love you I just called to say how much I care about you I just called to say how much I care about you I just called to say I love you I just called to say how much I care about you I just called to say how much I care about you I just called to say how much I care about you vamos a escuchar a continuación a Jenny Rivera no llega el olvido ya me acabé dos cartones tomé tequila montones y el olvido no ha llegado ya fui a rezar a la iglesia puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado y por más que intento mi mente no te olvida te extraño te extraño y te quiero y por tus recuerdos y he quedado en ceros no llega el olvido se quedó dormido mientras yo me muero mientras yo me muero no llega no llega el olvido no llega el olvido me está haciendo tonto me está haciendo tonto en alguna esquina no llega el olvido no llega el olvido y por más que intento mi mente no te olvida te extraño te extraño y te quiero y por tus recuerdos y he quedado en ceros no llega el olvido no llega el olvido se quedó dormido mientras yo mientras yo me muero no llega el olvido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y escúchame, cuando eras pequeño para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas tus ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme que no tengo culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando eras niño, te ayudé y estuve paciente a tu lado, esperando a que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiero bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los miles de pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que yo soy el niño ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no puedo entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas que ahora sabes, como comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces. En algún tiempo mientras conversamos, si se me llega a olvidar lo que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde, y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que hablaba, y me conformé con que me escuches en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuánto no debo. También compréndeme que con el tiempo ya no tengo dientes para morder, ni gusto para saborear. Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas por el andar, dame tu mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir, y solo quiero morir, no te enfades. Entonces, algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o cuánto te amé. Trata de comprender que ya no vivo, sino que sobrevivo, y eso no es vivir. Siempre quise lo mejor para ti, y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta, en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste e impotente por verme como me ves. Dame tu corazón, compréndeme, y apóyame como lo hice yo cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que te tengo a ti. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, y arriba, 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 y arriba ¡Gracias por ver! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patrilla. Arriba, 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 por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Y lo estás escuchando, La Muerenita. Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la fonda de Doña Olga. Y estás escuchando, La Muerenita. Son las nueve, 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 nueve con treinta minutos, nueve y media. Buenos días, continuamos con esta programación aquí en Radio La Muerenita. Excelente miércoles para todos. Esa es la nueva generación cadetes de Pepe Linares, Confusión. Qué triste estoy, qué debo hacer, tengo a mis hijos y a mi mujer. Estoy en medio de esta pared, pues también tengo otro querer. Diosito santo, ¿qué está pasando? Porque a las dos, las quiero tanto, las dos son buenas, son mi querer. Me dan ternura, ¿qué debo hacer? Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer, es un encanto, me dio mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo, amar a dos, toda la culpa la tengo yo. Diosito santo, Diosito santo, tú eres muy bueno, por eso quiero, Dios tu perdón. Señor, madre mío, hoy vengo a buscarte para pedir tu perdón. Señor, es un infierno, es un infierno vivir en esta vida, amando a dos mujeres. Perdóname, Señor, yo sé que no es posible ser así. Una es muy joven, una es mi esposa, la otra es mi esposa, la otra es mi encanto. Señor, hoy vengo a ti, porque tú eres muy bueno, y solo de ti puedo alcanzar mi perdón. Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer, es un encanto, me dio mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo, amar a dos, toda la culpa la tengo yo. Diosito santo, Diosito santo, tú eres muy bueno, por eso quiero, yo tu perdón. Continuamos, continuamos con más música aquí en La Morenita, deseándole lo mejor de lo mejor. Saludos a Antonio Rodríguez, Miguel Pérez. Vamos con más música. Empezamos, cadetes de Linares. Un tema que cada año para esta temporada que se acerca el fin del año, pues renace estos temas que vamos a escuchar a continuación. Buenos días, saludos a todos y cada uno de ustedes que están sintonizando Radio de La Morenita. Saludos a los Ángeles, California, saludamos a mi compadre Víctor Cisneros y a su esposa Pachita. Cordial saludo a Alejandro Pérez, Antonio Rodríguez, a mi amigo allá por Fresno, California, el gran amigo Francisco Torres. Gracias por sintonizarnos. Saludos también para Fernando Rodríguez, que está reportando aquí a través del Face. Quiero saludar en esta mañana también al señor Otón Landeros, María Ramírez, María Pérez, Chava López, mi amigo Luis Rojas, Zacarías García, la señora Juana Juárez, Sergio Reyes Ramírez, Jesús Reyes. También cordial saludo en esta mañana para mi amigo Miguel Pérez, allá está Pénjamo, Guanajuato. Saluditos, que esperemos se encuentre muy bien. Nos hablamos a doña Lore, ¿verdad? Ahorita acabamos de poner la canción que le gusta, la de Confusión. Bueno, y una vez saludamos a la señora María Rodríguez, Víctor Renato Jantes, también cordial saludo para Lupillo Jantes, hombre. Ahí y su familia, ¿verdad? Víctor Nabo Jantes, cordial saludo también para Francisco Martínez, alias El Caballo, ¿verdad? Y también el otro Francisco Javier Martínez Nava, el profesor. Buenos días, profesor, ¿cómo están? Buenos días. Un excelente y maravilloso día, como dice usted, también para usted y toda su familia. Y pues abrimos el micrófono un ratito ahorita, ¿verdad? Para saludarlos. Aquí estamos a pendiente de la morenita, pero pues estamos haciendo algunas otras cosas, ya que nos llega algo de cositas que les vendemos. ¿Qué tenemos de música? Déjenme ver por acá, son las 9 de la mañana, ya con 37 minutos, en 20, 23 minutos, serán las 10. Ah, pues ya les había dicho que tenemos a Cadetes de Linares. Ahí está el regalo de Reyes. Saludos a Doña Juana y Arias también. Se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas. Y por tu ausencia lloraré mi soledad. Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tu labio y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la Navidad me regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino. Serán mil brazos que por ti esperando está. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida me regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mil brazos que por ti esperando está. Tu amor que en sueño fue, tristeza me dejó, y aquí en mi corazón, desolación. Este tema se llama tu ingratitud, los brevis. Ser hastío en mi corazón, por tiempos que ya nunca han de volver. Tu amor que se perdió, en medio del dolor, así me destrozó. Tu ingratitud, así te fuiste tú, y solo me quedé. Porque volver a amar, porque volver a amar, ya no podré. Tu amor dejó en mi ser, hastío en mi corazón, por tiempos que ya nunca han de volver. Tu amor que se perdió, en medio del dolor, así me destrozó. Tu ingratitud, así te fuiste tú, y solo me quedé. Porque volver a amar, porque volver a amar, ya no podré. Siente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio. La Morenita, tu radio, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo. Radio La Morenita, 88.7 FM. Papi, te quiero mucho. Hay un periodo cuando los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Así es, por increíble que parezca, así suele ser. Y es que los niños crecen, independientemente de nosotros. Como árboles murmurantes, crecen sin pedir permiso a la vida. Un día se sientan cerca de ti, y con una naturalidad increíble, te dicen cualquier cosa que indica que esa criatura de pañales ya creció. ¿Cuándo creció que no lo percibiste? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles? ¿Los cumpleaños con payasos? ¿Los juegos de niños? Nuestros hijos crecieron sin darnos cuenta. Ellos crecieron amaestrados, observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos. Principalmente con los errores que esperamos que no se repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de los hijos. Es el momento en que ya no los buscaremos más en las puertas de las discotecas y del cine. Pasó el tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Deberíamos haber estado más junto a su cama al anochecer, para oír su alma y sus necesidades de niños. Más sin embargo, crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio fueron al campo, la playa, navidades, pascuas, albercas y amigos. Después, llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y sus primeros enamorados. En ese momento, los padres quedamos exiliados de los hijos. Ahora, por fin, tenemos la soledad que tanto habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que sólo podemos mirar de lejos, deseando que escojan bien en la búsqueda de la felicidad y conquicen el mundo del modo menos complejo posible. Menos difícil. Señoras y señores, el secreto ahora es esperar. En cualquier momento, estos hijos nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso muchos de nuestros abuelos o nosotros mismos somos tan desmesurados y distribuyimos nuestro cariño de forma tan incontrolable. Los nietos son nuestra última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan. Así es, los seres humanos sólo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Sólo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que sólo aprendemos a vivir después de que la vida se nos va pasando. Parece increíble, pero así es. Mensaje para los que somos papás. Y aprendamos a disfrutar y a valorar el amor de nuestros hijos ahora que podemos convivir con ellos. Eres niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Porque si no se viene la otra canción que ya tenemos programada que nos solicitaron. Fíjense que han transcurrido 280 días de este año. Por transcurrir nos restan únicamente. Faltan, es decir, faltan 86 días y finalizamos el 2020. Menos de tres meses y se acaba 2020. Hay que seguir cuidándonos. Estamos en la semana número 41 y es miércoles. Saluditos para todos y cada uno de ustedes que me están escuchando. De verdad, muchas gracias por ese gran apoyo. A las personas que se acercan y nos dan un apoyo, ¿verdad? Por ahí, pues siguen las críticas de la gente, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, tú no te fijes. Tú échale ganas para adelante y no te fijes en las culacas. Fíjate en las que están poniendo. Saludos a mi buen amigo Luis Rojas hasta el San José de California. Déjenme checar por acá el Face. A ver a quién más tenemos. Por supuesto, a Noega Miño. También a Juana Juárez. Por el saludo, señora Juana. Dice, muy buenos días. Gracias. Igual manera, ya se ve. Juana se le estima. A mi amiga también Rosa Trujillo. A todos los seguidores de La Morenita. Ahí tenemos a Cuco. Cuco Jaramillo. A mi amigo Charly. Allá en Silau, Guanajuato. A Gustavo y Noé. También en esta mañana. ¿Hay una llamada? Déjenme, no, si le alcanzamos a contestar. Entonces, el celular. Permítanme tantito. Bueno. Ahorita, márquenme, por favor, otra vez a la persona que está. Porque no tengo, tengo por acá ocupado. Ahorita le regresamos la llamada. Que nos marque nuevamente. Saludos para Noega Miño. Y para todos los amigos que nos escuchan en el barrio de San Buenaventura. ¿Qué les parece si ponemos la siguiente canción? Y ahorita para recibir la llamada que nos están marcando. A ver si me vuelvan a marcar, eh. ¿Qué les parece si escuchamos a El Dueto de las Palomas por una mujer bonita? Son 11 minutos y las 10 de la mañana. Feliz miércoles, amigos. Que bonito corre el agua, desgranando la arenita. Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita. Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerto, que gozando en otros brazos. De las nubes caen gotitas, y al juntar se crece el río. Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío. Que ya nos dan amarillos, hace la Santa María. ¡Qué bonitos ojos tienes, lucero del alma mío! ¡Qué bonito es el tiempo de aguas, bonito el maíz piloteando! Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando. Déjame, 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 abro el micrófono, porque ya se acabó la canción de Las Palomas. Se llama Por una Mujer Bonita. Y pues es un honor, un placer, un gustazo escuchar a los buenos amigos. ¿Cómo estás, señor? Buenos días. ¡Buenos días, chico! ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Acostadito, y en la cama, y enojado. ¡Ah, caray! ¿Enojado por qué? ¿Con hambre? Pues sí. Sí, joder. No, 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 pues. Hay dos cosas que siempre nos hacen levantar de la cama. Ya sabes cuál, ¿verdad? Dos cosas. Sí. ¿Sí sabes, verdad? Sí. Ah, bueno, pues entonces traes las... Pero tú dices que traes tres cosas. Ya. Eso. Ya llevo una. No, no, pues primero es ir al baño. Después de llegar a la cocina y preparas el café. Y luego almorzar, así de que pues ya está bueno. No, yo vengo directamente a almorzar. Entonces no se irá al baño. ¡Ey, igual a la mañana! Es que tienes que desaguar primero para que quepa más, y no como. Eso. Bueno, pues voy a ir a tus saludos porque ya estamos en vivo y en directo, ya en la recta final de esta hora que estamos aquí, pues saludando a la gente que se reporta vía Facebook, ¿verdad? Y vía telefónica, por supuesto, tenemos a la señora Juana Juárez, no es Gamiño, a la señora Juani Arias, también ahí está, mira, a Charlie, allá en Silago, Guanajuato, allá por Los Ángeles, California, está el amigo Luis Rojas, su hermano José, y y hay varias gente que nos ha escuchado acá en Pésamo, Guanajuato, el amigo Miguel Pérez, ¿cómo ve? ¿No, pues está bien, Kiko? ¿Estás muy bien, ah? Unos saludos ahí para todos, a todos mis amigos, acá de la Doma Bonita Nueva, que es un corral, se llama el escopo, para todos, para todos mis amigos, ah, para, no decir, para profe Ángel, Daniel, Vicente, para todos, para todos mis amigos. ¿Para Saúl ya no? ¿Para qué? ¿Para Saúl? Ay, perdón, ¿para Saúl? Sí. Ah, para Saúl no. Ah, bueno. Órale, pues ya dijo, canijo. ¿Sabes qué es el primero? Ándale, que sí. Bueno. ¿Para Saúl? Para todos, para todos ellos, para todos, se ha visto el limpio, ah, ahí está el maestro Lagrimitas. El maestro Lagrimitas, bueno, ahí para qué, ya no sigues echando lágrimas. Sí. Y que no siga de rogón, ¿qué te parece? Ah, ándale, échame el rogón. Ahí te va, pues. Ahí te va, canción. Sí. Ahí te va tu canción. ¿Cuándo le vas a ver? Ja, 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 adiós. Adiós. Salud de Linares, Lupe Tiguerina, Yomero Guerrero. El rogón. Desengañado estoy, que no me quieres, y obligarte a que me ames, ya no puedo. A nadie con mi amor, jamás te ruego, es un capricho, te llevo en el amor. Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero, y te aprovechas, porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón, y desde entonces, a capricho, lo he llevado. De no rogarle a nadie con mi amor. Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero, y te aprovechas, porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón, y desde entonces, a capricho, lo he llevado. Yo, lo he llevado, de no rogarle, a nadie con mi amor. Estás escuchando, La Muernita. Escuchamos el rogón con cadetes de Linares, Lupe Tijerina, y Homero Guerrero, los auténticos originales. Bueno, pues ya nos vamos a retirar, deseándoles un bonito miércoles, y mañana, haciéndoles la invitación de que el día de mañana nos acompañen un ratito por aquí. Quisiéramos armar rato, pero bueno, tenemos que seguir correteando la chuleta. Ahí estamos en el jardín para servirles. Recuerden, le hacemos duplicado de llaves. También, pues, le dictamos sus cassettes. Que usted tenga por ahí arrombados, si quiere pasarlos a una memoria, a una USB, USD, o bien a un disco. También sus videos, sus audios. Se los digitalizamos. Cordial saludo. Y muchas gracias para ustedes que nos ponen a trabajar y nos llevan sus cassettes. Lo hacemos con calma y todo bien hecho. Más de 30 años de experiencia nos apoyan en este tipo de servicios. Si usted igual quiere promocionar su negocio, su evento, pues ahí tenemos el carrito de sonido para andar en las calles perifoneando. Vamos a continuar, pues, con música. Yo me quedo callado. Lo que sí que es grabado, ya que seguimos trabajando por aquí en la cabina. Pero, pues, ya nos apoyamos a lo grabado y cerramos los micrófonos con ese gusto de haber estado con ustedes un ratito. Me está llamando la atención aquí un chiste. Dice, había un gato con 16 vidas y se lo aplastó a una camioneta 4x4 y se murió. ¡Cómo ven! ¿Cómo ves, caballo? ¿Ya te lo sabías? Bueno. Bueno. Pues, nos vamos deseándoles un bonito miércoles. Mañana ya es jueves. Qué rápido se va la semana, ¿verdad? No olvidemos que el trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Dejen ver si me falta alguien por saludar. Y si no, pues, ya los dejamos con el siguiente corte musical. Deseándoles un bonito, bonito día a todos. Y agradeciendo infinitamente sus apoyos. Saludos a Don Santos, a Maestro Ángel Cepeda, a Doña Lore, ya la mencioné, ¿verdad? Bueno, también a Doña Lore, ya en San Buenaventura. A Doña Josefina Arias también la saludamos. Por supuesto, a todos y cada uno de mis familiares y amigos que me apoyan, que me escuchan, que están siempre al pendiente de la morenita, que me dicen y me reclaman. Kiko, pues, estás más rato en el radio, hombre. Nada más haces un méndigo ratillo, nada más. Y lo, 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 te vale. Pues sí, pero ustedes tienen que ir a trabajar, tienen que hacer las cosas. Ahorita tengo que hacer unos videos que darles el fin para entregar ese tipo de trabajo. También tengo unos cassettes religiosos que me trajeron. Ya los editamos, ya los estamos acomodando, ya tenemos que terminar ese trabajito, ¿verdad? Así de que no me retiro. Aquí continúo en la cabina y aquí trabajando y escuchando bonita música. Esa música que usted está escuchando en su radio ya, aquí la estoy escuchando en la cabina. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Un excelente miércoles. Y, pues, vamos a seguir cuidándonos para estar todos lo mejor posible. Fíjense que por aquí estoy checando el audio a internet y creo que sí se escucha muy bien, ¿verdad? Bueno, eso me da gusto porque sí había por ahí algunos desajustes técnicos que poco a poco fuimos, fuimos, este, corrigiendo. Y claro, de repente se nos sale de control estas cosas. Vamos a escuchar a las hermanas Lima con un tema. Después viene Prisma. Después vendrán los Freddys y, por supuesto, también tenemos a los Muecas y a la señora esta que canta una canción que les llega a todos. Bueno, nos llega, ¿verdad? Nos llega la señora Jenny Rivera. Quédense con las hermanas Lima y este tema se llama Nada Gano Con Quererte. Feliz miércoles. Chao, chao, chao. Adiós. Chao, chao, chao. Saludos para don Manuel, Hernández Alonso, a don Luis Mendiola y a todos los Mora de la Altea. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Tú te quedas consentida Disfrutando de la vida reina de las flores y mi corazón Que de hacerse así es mi suerte Nada gano con quererte porque al fin y al cabo tú me pagas más Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Estás escuchando La Buernita Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Continúe en sintonía de Radio La Morenita Tocando la mejor música del mundo Toma tu tiempo Amame lento Y suavemente Acércame a tu pecho Siente mi alma Y el tercio pelo De mi piel que despierta en cada beso En cada beso Toma tu tiempo Amame lento Y dulcemente envuélveme en tus dedos Con tus caricias Sobre mi cuerpo Como cien mariposas en su aleteo En su aleteo Nos volvemos poesía Nos volvemos canción Nos volvemos lamento Y podemos rotar En el firmamento Nos volvemos poesía Nos volvemos canción Nos volvemos lamento Haz eterno este amor Haz eterno el momento Toma tu tiempo Amame lento Amame lento Toma tu tiempo Amame lento Amame lento Y dulcemente envuélveme en tus dedos Con tus caricias Sobre mi cuerpo Como cien mariposas en su aleteo En su aleteo Nos volvemos poesía Nos volvemos canción Nos volvemos lamento Y podemos flotar En el firmamento Nos volvemos poesía Nos volvemos canción Nos volvemos lamento Hace eterno este amor Hace eterno el momento Toma tu tiempo Amame lento Mi triste vida es fatal Donde todo se deshoja Y le estás escuchando La morenita Pa' decirte lo mucho que siento Como me gustan a mí las morenitas Porque ellas aman Como mujer ninguna Que importa lo que digan De mi vida La quiero mientras Dios Me lo concede Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Estás escuchando La morenita Por tu amor Yo no voy a llorar Ni amargarme La vida Si tu amor Fue una página más Que arranqué sin sentirla Tú serás Tú serás En mi tiempo total Unas noches perdidas No me dejas dolor No me dejas temor Mucho menos heridas Nuestro adiós Es el número cien Que yo doy en la vida Ya verás Si me va a preocupar Despedirme de ti Estás escuchando La morenita Solamente ese amor Amor entre comillas Porque vas a ocupar Un oscuro lugar En mi olvido Total Nuestro adiós Es el número cien Que yo doy en la vida Ya verás Ya verás Si me va a preocupar Despedirme de ti Tú serás Solamente ese amor Amor entre comillas Porque vas a ocupar Un oscuro lugar En mi olvido En mi olvido Total Estás escuchando La morenita Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve Ya tuve Nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Que olvido tan testarudo Parece que viene En burro Que olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Y no llega No llega el olvido Veracito No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Estás escuchando La Muernita Me tienes En el olvido Vida mía Nos vemos De vez en cuando Por un momento Espero Con ansia loca Que llegue el día Que vuelva Que vuelva Si no te vayas Por mucho tiempo En mi alma Se encierran celos Por tus desdénes Y pienso Y pienso Cuando te tardas Que no me quieres Me tienes En el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor Existe Y estás escuchando La Muernita En mi alma En mi alma Se encierran celos Por tus desdénes Y pienso Y pienso Cuando te tardas Que no me quieres Me tienes En el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor Existe Y quiero saber Si en tu alma Mi amor Existe Y estás escuchando La Muernita Me pone nervioso Cuando la miro a los ojos Se lo han notado todo Se me está tirando el rollo Es mi oportunidad Para quitarme estas lucias No pasa este fin de semana Yo me tobo ya de volar Me está tirando el rollo Está más claro que el agua Ya no le haremos tan tonto Yo también le traigo ganas Me está tirando con todo Ya me duelen las pedradas Ella lo que quiere Es amanecer Enfiermada Me está tirando el rollo Me está la disimulada Hasta me ha mandado fotos Donde está toda encuerada Y a mi me dan más ganas De tocarla y de besarla Me está pidiendo al grito Que me la lleve a la cama Es mi oportunidad Para quitarme esta encuerda Para quitarme esta sensibilidad Cuando pasa este fin de semana Me tobo ya de volar Me está tirando el rollo No es nada disimulada Hasta me ha mandado fotos Donde está toda encuerada Y a mi me dan más ganas De tocarla y de besarla Me está pidiendo al grito Que me la lleve a la cama Con las alas rojas Llegaste a mirar Con las alas rotas Y el corazón Estás cruzada Y me pedías cariño Llorabas como un niño Un amor maldito te dejó Tirado con las alas rotas Llegaste a mil años Y yo ingenua tonta Te di mis cuidadas Curé cada día Con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos De qué sirve De qué sirve dar amor Si al final te dejas Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas La mitad de ganas De volver a amar De qué sirve dar amor De qué sirve dar amor Si al final te dejas Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Con las alas rotas Con las alas rotas Llegaste a mil años Y yo ingenua tonta Te di mis cuidadas Con las alas rotas Cure cada día Con el amor Con el amor del bueno Si al final te dejo con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas No vito de ganas de volver a amar ¿De qué sirve estar amor? Si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas sin poder volar ¿De qué sirve estar amor? Si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas No vito de ganas de volver a amar ¿De qué sirve estar amor? Si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas sin poder volar Silvia de mi querer No te voy a rogar No te voy a venir a nada La que debe transportarme al olvido de la voz Radio El Amor en 88.7 El Amor en 88.7 Que eternas son mis noches, que lenta mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento De la voz Que eternas son mis noches, que la esperanza vivir es un tormento Solo con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas No te voy a ir a la vez Junto de ganas de volver a amar Si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas sin poder volar Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome Que tus ojitos jamás se hubieran No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adquiere tu decodificador para televisión digital a analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la fonda de Doña Olga. La Morenita 88.7 FM, tu radio. Lo mejor de lo mejor en música latina. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Tabernero que idiotiza con tu brebaje de fuego. Sigue llenando mi copa, buen amigo, tabernero. Hasta verme como un loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno. Yo quiero matarme el alma que idiotiza mi cerebro. Unos enviarán, unos enviarán, otros enviarán con besos. Como yo no tengo amores, pues los que tuve murieron, placer encuentro en el vino que me brindas, tabernero. Todos los que son borrachos, no es por el gusto de serlo, solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. ¿No ves mi copa vacía, hecha vino, tabernero, que quiero matarme el alma con tu maldito veneno? Yo quiero matarme el alma que idiotiza mi cerebro. Unos enviarán, unos enviarán con vino, otros enviarán con besos. Como yo no tengo amores, pues los que tuve murieron, placer encuentro en el vino que me brindas, tabernero. Unos enviarán con besos. Unos enviarán con besos. Unos enviarán con besos. En ti se ha ensañado toda la amargura de un dolor profundo, como si pagarás todos los pecados que hay en este mundo. ¿A dónde vas que no llores? ¿A dónde vas que no sufras? ¿Dónde quieras se te mira arrastrando la mentira y el pecado de tu amor? Cada lágrima que arranca tu dolor es un dardo que atraviesa el corazón, cada paso vas sintiendo la verdad, la triste realidad que deja una traición. Si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad, no desmayes que aún es tiempo de encontrar la dicha de cumplir tu error. ¿Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser tan bien amadas y van por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando un niño? ¿Cómo hay quien derribe del árbol la hoja y al verla en el suelo ya no la recoja? ¿Y hay quien a pedradas tira el fruto verde y lo echa rodando después que lo muerde? Cada lágrima que arranca tu dolor es un dardo que atraviesa el corazón, cada paso vas sintiendo la verdad. La triste realidad que deja una traición, si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad, no desmayes que aún es tiempo de encontrar la dicha de cumplir tu error. La triste realidad que deja una traición, si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad. La triste realidad que deja una traición, si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad. La triste realidad que deja una traición, si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad. Que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. Solo la luna y estrellas. Olas y palmeras nos pueden mirar. Estás escuchando La Buernita. Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mis sueños. Tu mi corazón. 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 Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño No sabría decirlo No sabría decirlo Nunca volverás paloma Triste está el palomar, solito quedó el palomar, ahogándose entre sollozón, pues ya no puede volar. Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está bonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y al cruzar las alas que te cobijaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. Morirá, morirá, morirá. Morirá. Morirá, morirá. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirá, 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 morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad, mirará hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y al cruzar las alas que te cobijaron ahogarán sus sueños. Que no despertaron, y estás escuchando La Morenita. La Morenita Y nunca olvidaré Y estás escuchando La Morenita Y nunca olvidaré, amor mío, lo mucho que te quiero, y aunque me encuentre lejos, yo jamás te olvidaré. No llores, amor mío, pronto estaría a tu lado, dando gracias a Dios. Que nos queremos tanto, no olvides, amor mío, lo mucho que te quiero, y aunque me encuentre lejos, yo jamás te olvidaré. La Morenita Porque no he de llorar, si solo así descanso, no hay penas que sin llanto, se puedan soportar. Porque no he de llorar, porque no he de llorar, si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar, y no voy a tomar. Porque no he de llorar, porque no he de llorar, porque no he de llorar, si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. Y no voy a tomar, porque no soy cobarde, que quiera con las manos. Porque no he de llorar, porque no he de llorar, si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conforme con nada, y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses. Aunque esos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Y lo estás escuchando, La Muernita. Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte. Te amaré, y a mí eternamente, seré un esclavo para adorarte. Y en vez de maldecirte solamente, te adoro y te idolatro ciegamente. Si vagas por el mundo sola y triste. Acuérdate de mí, 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 por un momento. Nunca olvides, que en el mundo existe un hombre, que te ama y te idolatra eternamente. Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente, No quiero de mi mente separarte. No quiero, me aparente de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí.